Hola, ¿cómo están todos? Les habla su compa El Matute. A continuación les voy a presentar a un nuevo colaborador que va a estar aquí en el canal hablando del equipo más poderoso del fútbol mexicano. Su nombre es José, mejor conocido como Montoy. Aquí están a continuación nuestras opiniones acerca de la victoria del América. ¡América! 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 Pero bueno, en especial el partido del día de ayer en contra del San Luis. Creo que sí. El América hizo lo que tuvo que hacer y el San Luis retuvo lo que tuvo que hacer. Fue una actuación mediocre de partida del San Luis. Pero pues bueno, estos a goles, estas, ¿cómo se llama? Las situaciones se ganan, no por el equipo que llegue más en ocasiones y lo que ustedes digan. Bendito fútbol, creo que hubo justicia. El América, después del partido del Guadalajara contra el Monterrey, sí nos beneficia en algunas circunstancias, pero pues bueno, no pasa nada, señores. Entonces, el América va a lograr, creo yo, que un buen torneo, un bicampeonato y cosas así. Entonces, saludos, mis comparaciones. No me he podido presentar continuamente dentro del canal, porque lamentablemente por temas de trabajo es un poquito difícil. Me disculpo antes sin Netflix, con César, el principal artífice de lo que es el canal. Pero pues bueno, recuerden, señores, la América juega en caliente y nosotros jugamos con caliente la máxima casa de apuestas en Estados Unidos, México, lo que ustedes quieran. Salen los mejores deseos y de aquí para allá vamos. El América, señores, puede lograr el bicampeonato. Saludos de parte de Samoch, en colaboración con César, el maestro de Morales. Y nos vemos con el mejor once que tenemos actualmente en México, que es el once de Chiquito. En este partido, las Águilas del América le hicieron los honores a el Atlético de San Luis en el Estadio Azteca. Un América el cual dio rotación a su plantel, ya que tienen partido a mitad de semana. Por ahí alineando al joven delantero, Ilian Hernández, que desgraciadamente salió lesionado. Un Atlético de San Luis, el cual le plantó cara, le hizo partido al campeón América y tuvo sus posibilidades en el partido. Por ahí me atrevo a decir que haciendo figura, haciendo factor al portero del América, Malagón. El cual tuvo unas extraordinarias atajadas y pues lógicamente Televisa ya lo está promoviendo para lo que es la selección nacional. Y cuidado ahí, americanistas, ojo con la defensa, ahí con Araujo lentísimo, ahí presentando algunos problemas en lo que sería el sector defensivo. Esto es un contra de lo que menciono, es un contra de la rotación de plantel, que muchas veces hace que te estabilices en lo que sería el ritmo de juego. Pues ahí un claro ejemplo sería la rotación, sería ahí la defensa central con Araujo, que es lentísimo. Que falta hizo Igor Lichnowski, el chileno que tuvo su juego en la fecha FIFA. Lógicamente le dieron descanso, pero pues ahí mucho cuidado americanistas con su defensa que hace agua. Un San Luis que como repito lo luchó, lo peleó y dio pelea a el campeón mexicano. Las águilas de la América que con una diferencia de plantel, pues la verdad hubo ocasiones que esa diferencia no se notó. Esa diferencia de calidad, esa amplitud de plantel que tiene la América, pues en ocasiones en el juego no se notó. Lo emparejaron a tal grado de hacer figura a lo que es Malagón, como repito. Todo esto dentro de las posibilidades del San Luis, pues lógicamente con las correteadas de Vitinho, con ese extremo veloz. Velosísimo diría yo, jugando al contragolpe dentro de sus posibilidades, claramente la diferencia de calidad, pues es muy notoria. Pero pues al fin y al cabo la calidad del plantel de las águilas de la América se hizo notar ahí dentro del terreno de juego, pasando sus problemitas. Problemitas, pero al fin y al cabo se logró lo que se quería que era ganar el juego. Esta ocasión lo ganaron 2 a 1. Y bueno, unos con los goles. El primer gol por parte de la América lo marcó Diego Valdés, el 10 del América. Ese jugador que hoy por hoy hace diferencia a pase de Kevin Álvarez. Bueno, ese fue el gol que abrió el marcador. Mientras tanto el segundo tanto lo marcó Brian Rodríguez, el rayito a pase de Henry Martín. Ahí dentro del área jugando de poste Henry Martín, que es una de las cosas que hace excelentemente bien este delantero mexicano. Jugar de poste, la verdad que sí se le da muy muy bien. Mientras que el descuento para el Atlético de San Luis lo marcó el delantero Frank Bolli, ahí vía penal. Un penal cometido por Jonathan Dos Santos, el hermano de Giovanni. Ese jugador que está siendo muy solvente ahí en la media cancha junto con el maguito Fidalgo. Un medio de contención muy muy efectivo, la verdad que sí. Pues bueno, ahí quedó el descuento por parte del Atlético de San Luis. Dos a uno que la verdad para mi punto de opinión, pues un San Luis que merecía un poquito más, un poquitito más de lo que se llevó. De lo que se llevó, pues en esta ocasión se fue con cero puntos del estadio Azteca. La verdad que plantó muy muy buena cara, le hizo un muy buen partido tomando en cuenta sus carencias futbolísticas. Pues le plantó cara a lo que repito, sería él, es el campeón de la liga mexicana. Un partido más amigos, un partido más en el cual la diferencia de plantel, la diferencia de calidad se hace presente a favor del América. Un plantel muy sólido, un plantel candidato seriamente al título. Y pues bueno, ahí se llevaron los tres puntos, ahí dando cátedra de lo que sería tener un plantel vasto en jugadores, un plantel vasto en calidad. Y bueno, pues el América finalmente logró llevarse los tres puntos, como repito, con el marcador final. Dos a uno a favor de las águilas del América que adquirieron tres puntos más. Ahí para luchar ahí en lo que sería la parte de arriba de la tabla general. Y ser, como repito, un serio candidato al título. Se despide amigos futboleros, me despido amigos futboleros, soy Montoy y nos vemos en la próxima vez que juegue el América. Saludos. El América de lo todos a uno al Atlético de San Luis con dos golazos de el chileno Diego Valdés y el uruguayo Brian Rodríguez. Es golazo los dos. El América hasta el momento es líder de la tabla general en este clausura 2024 con 28 puntos. Mismos puntos que Monterrey. Así es. Y pues el América en la jornada número 13 tuvo una victoria contundente. Realmente fue un gran partido de fútbol. Se viene la CONCACAF Champions Cup en donde se va a enfrentar al New England, un equipo de la Major League Soccer. Buena suerte para el América en esos cuartos de final. Y pues el América está jugando muy bien. Líder. La verdad me gustó mucho el funcionamiento de Yardiné con el equipo. Todo muy bien. La verdad no hay nada que quejarse. Este equipo va muy bien. Y pues quiero también darle la bienvenida a José Montoy. Como es mejor conocido en las redes sociales. Y pues también gran conocedor del fútbol mexicano. Bienvenido compadre. Y pues vayan por favor a la tienda deportiva de mi compadre Ángel Deportes Reynoso. Y también a Caliente.mx. La casa de apuestas del fútbol mexicano. Saludos para todos ustedes. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Sí, sí, sí. Les invito a que chequen la tienda deportiva. Productos del fútbol mexicano y del fútbol internacional. Deportes Reynoso. Estas son sus redes sociales. Deportes.reynoso en Snapchat. Deportes Reynoso en Facebook. Arroba Ángel Guión Bajo Omar Guión Bajo Reynoso en Instagram. Y su teléfono es el área 408-706-4933. Deportes Reynoso.